Buenas noches, en la presente oportunidad les voy a hablar acerca de mi proyecto que es el diseño de una red neurodifusa para la navegación de un robot móvil presentado por su servidor Elisa Madel Sánchez, junto con el asesor ingeniero José Luis Ordoñez. Para la agenda de la presente noche tenemos lo que es la introducción, planteamiento de problema, marco teórico, metodología, análisis y resultados y finalmente las conclusiones. Iniciamos con el capítulo 1 que es la introducción. Durante los últimos años los robots o vehículos móviles autónomos se han aplicado cada vez más en diversas áreas como sea conducción automática, exploración, vigilancia, entre otros. Como pueden observar en la imagen al lado izquierdo se muestra lo que es un robot, que este es un robot conocido como Perseverance, que recientemente fue enviado a Marte con la finalidad de exploración de vida en este planeta. Cabe destacar que para el aterrizaje de este robot al planeta, tanto la movilización, utilitan lo que es un sistema inteligente autónomo. Esto se debe a que no pueden controlar en tiempo real debido a la gran distancia que se encuentra entre ambos puntos. Por lo tanto, se propone en la presente investigación lo que es un modelo neurodifuso para el control del sistema de navegación de un robot móvil. Como capítulo 2 tenemos lo que es el planteamiento del problema. Tal como se mencionó, esta área de investigación sobre el sistema de navegación de un robot móvil es de gran auge para los investigadores. De hecho, Zafestas en el año 2018 presentó lo que es una visión global de las metodologías de navegación y control de robots móviles desarrollado durante las últimas décadas. Similarmente, lo que es Paro y sus compañeros investigadores presentaron lo que es una revisión exhaustiva sobre estrategias de planificación de ruta para la navegación de robots móviles. Analizaron tanto enfoques reactivos que estos incluyen como son algoritmos genéticos, redes neuronales artificiales, lógica difusa y algoritmos de optimización, entre otros. De igual manera lo que son los enfoques clásicos. Como preguntas de investigación, se establecieron las siguientes tres. ¿Cuáles serán las entradas y salidas del sistema de navegación del robot móvil? ¿Qué parámetros son los requeridos para el entrenamiento y desarrollo del sistema de inferencia neurodifuso? ¿Y cuál será el comportamiento de navegación del modelo desarrollado? Posteriormente fueron establecidos diversos objetivos. Como objetivo general se estableció el diseñar un sistema de inferencia neurodifuso para el control de navegación de robots móviles. Como objetivos específicos, se estableció determinar las entradas y salidas del sistema de navegación del robot móvil. Establecer los parámetros del sistema de inferencia neurodifuso y de su entrenamiento. Evaluar el comportamiento de navegación del modelo desarrollado. Posteriormente tenemos lo que es el capítulo 3, marco teórico. Se muestra lo que es este científico que es una parte fundamental en lo que es la presente investigación. Aquí quien es Lofty Askerzade, que se graduó en lo que es la Universidad de Colombia. Y su trabajo más importante y por el cual es reconocido es que es fundador de la matemática difusa. Recibió su maestría en ingeniería eléctrica en el MIT. Posteriormente su doctorado en ingeniería eléctrica de igual manera en lo que es Colombia. Y como mencioné, es más conocido por su trabajo o creación de la lógica difusa y teoría de conjuntos difusos en el año 1965. Como breve análisis de la situación actual, la tecnología robótica está experimentando una mayor adopción en varios entornos comerciales e industriales. Se espera que el mercado de robots móviles crezca de 18.7 mil millones de dólares en el 2018 a 54.1 mil millones de dólares para el año 2023. En la imagen se puede observar cuál es el crecimiento que este posee respecto a cada uno de los continentes. Ahora tenemos otra parte fundamental de lo que es esta investigación, lo cual es el aprendizaje automático. Existen diferentes algoritmos de aprendizaje automático utilizados dentro de la rama de redes neuronales. Sin embargo, de los más utilizados y de los que son utilizados para la presente investigación son los extensos gradientes. Este básicamente se encarga de lo que es, es un algoritmo que se encarga de buscar el mínimo de una función a través de la derivada, a través de diversas iteraciones. Horner y sus compañeros asociados investigadores mencionan algunos parámetros. Como es el trazar el costo de la función del tiempo, que dependiendo de este costo, se cambia lo que es la tasa de aprendizaje, que es un parámetro fundamental en lo que es el descenso del gradiente, que permite la acción o ejecución rápida de lo que es este algoritmo. También reescalar entradas, pocos pasos y trazar el costo medio. También se tiene lo que es el backpropagation, que el objetivo de backpropagation es el de ajustar cada peso en la red en proporción a cuánto contribuye al error general. Este en conjunto del descenso del gradiente se encarga de lo que es el ajuste de pesos o de parámetros en cada una de las neuronas de una red. También otro algoritmo de aprendizaje automático es el estimado de mínimos cuadrados, que busca encontrar el mínimo de una función a través de su forma matricial, a través de la ecuación mostrada en la presente pantalla. Ahora tenemos lo que es la lógica difusa. La lógica difusa es una forma matemática de lograr una representación de la incertidumbre existente en el lenguaje natural. Esta forma matemática fue concebida por el ingeniero eléctrico Lofti Sabe en su paper Teoría de Conjuntos Difusos en el año 1965. Una mejor forma para entender lo que es la lógica difusa es su comparativa con la lógica clásica. La lógica clásica solamente permite valores 0 o 1. Por otro lado, la lógica difusa permite valores continuos entre 0 a 1. De igual manera se puede observar gráficamente, por ejemplo, aquí en la gráfica en la parte izquierda, donde se muestra lo que es la lógica clásica, donde solamente hace un cambio abrupto, por así decirlo, entre 0 a 1. Por otro lado, la lógica difusa, donde muestra valores continuos, se obtiene y pueden obtener un valor entre 0 a 1. Y por esto se ve una forma más suave, por así decirlo, la transición del valor de 0 a 1. Cabe destacar que el valor de 0 a 1 es conocido como el grado de pertenencia. Este grado de pertenencia generalmente es expuesto o es mostrado como una función de pertenencia o función de membresía, también conocida de esa manera. Para la presente investigación se utilizaron solamente las funciones de membresía triangular y gaussiana. Sin embargo, existen diversas otras funciones de membresía, como ser Simons-Niles, tipo campana, trapezoidales, entre otras. Aquí en la derecha se muestra lo que es la función de membresía triangular, donde se muestra la gráfica en base a los parámetros ABC. Y aquí a la derecha se puede observar la ecuación utilizada para obtener el valor de membresía, que es un valor entre 0 a 1, a partir de esta función. Similarmente, la función de membresía gaussiana, se muestra aquí gráficamente los valores de 0 a 1 en base a los parámetros A y B. Y la ecuación a la derecha, donde se obtiene el valor de grado de pertenencia entre 0 a 1. Ahora tenemos lo que son los sistemas de inferencia difusa. Entonces, básicamente estos sistemas de inferencia se basan en la lógica difusa, y éstas se basan a su vez en las reglas difusas de sí entonces, generando lo que es un algoritmo de control que funcionaría de la siguiente manera. Se entiende lo que es una entrada, que se le conoce como CRISPR, un valor clásico. Posteriormente es fusificada, que esto se refiere a que se crea un valor entre 0 a 1, que es el grado de pertenencia. Y este valor es sometido a un motor de inferencia difusa, que se basa en las reglas difusas de sí entonces, donde se puede realizar ya sea un operador difuso, implicación o agregación. Finalmente tenemos la de fusificación, que se obtiene el valor difuso a salida normal. Existen diferentes tipos de FIS, que es el Tsukamoto, Mamdani, Sujeno. Para la presente investigación se basa en lo que es el Sujeno, donde en la parte premisa se tienen funciones de membresía, y en la parte consecuente funciones ya sea lineales o no lineales, y finalmente se obtiene la salida a partir de una función promedio ponderada. Ahora tenemos lo que son los sistemas neurodifusos, que básicamente se combinan los sistemas difusos con la red neuronal, en donde se une, que se tiene conocimiento sobre la relación de entrada y salida, y también se pueden describir esta entrada y salida con respecto a datos de entrenamiento. Existen diversas arquitecturas neurodifusas, como ser Nefprox, Nefcon, Nefclass y Amphys. Para la presente investigación se utilizaron lo que es Amphys, un sistema de inferencia adaptativa neurodifuso, que fue introducido por Yang en 1993. Además se introdujo lo que es un algoritmo de aprendizaje híbrido en Amphys, para actualizar todos los parámetros, tanto de premisa y parámetros consecuentes. En la imagen se puede observar la arquitectura en forma de red neuronal, donde se obtienen cada una de las cinco capas. Finalmente se obtiene lo que es la salida a partir de esta función. Procedemos con lo que es metodología, capítulo 4. Fueron establecidas diversas variables de estudio. Inicialmente se estableció la variable dependiente, que es el sistema de navegación del robot móvil. Como variables independientes fueron establecidas el RMS del modelo, distancia de obstáculos, ángulos y salida de PWM. Como herramientas y materiales utilizados, fue utilizado MATLAB y programación en C. Fue establecido un enfoque cuantitativo debido al tipo de datos utilizados, que eran datos numéricos. Y como metodología de estudio fue establecida una metodología incremental, que consistió en tres incrementos. El primero fue el diseño del sistema sensorial, posteriormente el diseño del sistema de control y finalmente el entrenamiento del ANFIS. Finalmente tenemos lo que es capítulo 5, análisis y resultados. Inicialmente fue el diseño del sistema sensorial. En la parte izquierda se muestra lo que es la distribución de los componentes, donde se cuenta con tres sensores infrarrojos, en izquierda, en frente y derecho, y un giroscopio que permite lo que es la retroalimentación del ángulo. Todas estas señales son enviadas al microcontrolador y a su vez envía la señal PWM a cada uno de los motores, tanto el izquierdo como el derecho. En la parte derecha se muestran los sistemas sensoriales de diversas otras investigaciones que fueron realizadas. Por ejemplo, aquí SYNC, la primera investigación SYNC, utilizaron 16 sensores para controlar el ambiente. SYNC utilizó 9 sensores ultrasonicos, Mojantipagy utilizaron 8 sensores infrarrojos y los demás utilizaron 3 o 4. Cabe destacar que a pesar de que todos estos investigadores tenían varias cantidades de sensores, sin embargo, las entradas al controlador o las señales que entraban a la arquitectura ANFIS que ellos diseñaron solamente eran 3 o 4. Esto era debido a que a mayor cantidad se ocupó más procesamiento tanto de datos y de cómputos. Posteriormente se tiene lo que es el diseño del sistema de navegación. A la izquierda se muestra lo que es el diagrama del sistema de control. Se muestra lo que son las entradas, X1 que es el sensor enfrente, X2 sensor izquierdo, X3 sensor derecho y X4 el ángulo. Cabe destacar que el ANFIS es un modelo que solamente permite una salida, sin embargo, permite múltiples entradas. Por lo tanto, debido a que para el presente diseño para el robot se tienen dos salidas, que serían cada uno de los motores, entonces fueron desarrollados dos arquitecturas ANFIS. El ANFIS 1 que controla lo que es la salida PWM del motor izquierdo y el ANFIS 2 que controla la salida del PWM del motor derecho. Aquí a la derecha en la tabla se muestra lo que son las variables de entrada. Como mencioné, el sensor de enfrente X1, X2 sensor izquierdo, X3 sensor derecho y X4 el ángulo. Aquí se presentaron también los valores lingüísticos que son básicamente las funciones de membresía. Cada una tiene lo que son tres funciones de membresía, donde los sensores de distancia tienen cerca, medio y lejos, y el ángulo tiene la función de membresía negativo, 0 y positivo. En la parte izquierda se muestra la arquitectura del modelo ANFIS final, donde se muestran las cuatro entradas, las tres funciones de membresía de cada entrada, y las reglas obtenidas, que al final generan un total de 81 reglas difusas para este tipo de arquitectura diseñada. Aquí en la parte derecha, en la tabla derecha, se resumen lo que son los parámetros del modelo ANFIS desarrollado, tanto los parámetros consecuentes como de premisa, según el tipo de salida y el tipo de función de membresía. Posteriormente está el diseño del sistema de navegación. Los comportamientos del sistema de navegación, esto, como se muestra en la imagen, fueron utilizados para generar lo que es la base de datos y crear los diversos comportamientos que se requieren para que el robot pueda navegar y esquivar los obstáculos que se puedan encontrar. Entonces aquí se muestran los diversos escenarios que se pueden presentar, y en base a esto se hizo la base de datos para el entrenamiento del modelo ANFIS. En la tabla derecha se muestran las especificaciones de la arquitectura ANFIS, que es de tipo sugeno, que cada una de las entradas tiene tres funciones de membresía, el tipo de función de entrada es entre gaussian y triangular, y el tipo de salida constante y lineal. Posteriormente se continuó con lo que es el entrenamiento del ANFIS, el último incremento. Fueron desarrollados cuatro tipos de modelos, triangular constante, triangular lineal, la oxiana constante y la oxiana lineal. Esto afecta en lo que es la salida y las reglas difusas en la cantidad de parámetros. En la regla sí, entonces, con salida lineal, tiene sí cuatro parámetros más en comparación a la salida constante. Similarmente pasa con la salida del peso promedio con salida lineal, posee más parámetros que el poseer con salida constante. Esto afecta en lo que es el entrenamiento debido a la mayor cantidad de parámetros que debe ajustar. Aquí se muestran los datos de entrenamientos utilizados. Fueron utilizados 143 registros de datos de entrenamiento y 72 de prueba. Posteriormente fueron inicializadas las funciones de membresía, tanto para los modelos con funciones de membresía triangular y gaussianas. Fueron hechas, como mencioné, tres funciones de membresía para cada entrada, X1, X2, X3 y X4. Como primer modelo tenemos el ANFIS, para el ANFIS 1, gaussianas constante, donde se muestra la gráfica lo que es el RMS obtenido. El mínimo fue de 0.691115. Y en la imagen derecha se muestra la predicción con datos de entrenamiento del modelo utilizado. En la imagen izquierda se presenta la predicción con datos de prueba con respecto al modelo a las salidas generadas con el modelo entrenado. El RMS mínimo de prueba obtenido fue de 4.0618. Y en la imagen derecha se muestra lo que son las funciones de membresía después del entrenamiento. Estas fueron que los parámetros fueron ajustados en base al algoritmo de aprendizaje. Para el ANFIS 2 aquí se muestra lo que es el modelo gaussianas lineal. El RMS mínimo obtenido fue de 0.571115. Y en la imagen derecha se presenta la predicción con datos de entrenamiento que se obtuvieron a partir del modelo desarrollado y entrenado. En la imagen izquierda se presenta lo que es la predicción con datos de prueba y se compara con los valores reales y los resultados obtenidos con el modelo desarrollado. Y el RMS mínimo de prueba obtenido fue de 3.8409. En la imagen derecha se muestran las funciones de membresía después del entrenamiento que fueron ajustados con el algoritmo de aprendizaje. En estas dos tablas se resumen los errores obtenidos tanto de entrenamiento como de prueba tanto para el ANFIS 1 como para el ANFIS 2. Para el ANFIS 1 el mejor modelo obtenido fue el de gaussiana constante que obtuvo menor error tanto de entrenamiento como de prueba. Por otro lado para el ANFIS 2 se obtuvo lo que es el mejor modelo como el gaussiana lineal ya que se obtuvo el menor error tanto de entrenamiento como de prueba. Finalmente en esta imagen se muestra lo que es el comportamiento del sistema de navegación. Se detienen lo que son las cuatro entradas X1, X2, X3 y X4 representando cada uno de los sensores. Y aquí en las últimas dos gráficas se muestra lo que es el comportamiento de las salidas utilizadas tanto para el motor izquierdo que es una salida PWM que se obtienen valores entre 0 a 255 tanto para el izquierdo y para el derecho. Entonces como mencioné para el motor izquierdo fue seleccionado lo que es el modelo gaussiana constante debido a que este mostró los mejores resultados. Tanto para el derecho, por otro lado para el derecho fue obtenido lo que es el modelo gaussiana lineal ya que obtuvo los mejores parámetros de igual manera. Y aquí estos valores acabo de destacar que es el comportamiento que va a presentar el robot una vez que este sea su prueba para la navegación del mismo y este es cada uno de los comportamientos que presentará el robot. Finalmente tenemos las conclusiones. Se diseñó un sistema sensorial con tres infrarrojos y un giroscopio que permite tener una mejor percepción del entorno. Cada uno presenta una entrada al sistema de control. El sistema cuenta con dos salidas PWM para el control de cada uno de los motores del robot móvil. Conclusión 2. Fueron desarrollados dos modelos ANFIS. Uno para cada salida del sistema de navegación a partir de diversos comportamientos que debe seguir el robot. Fue diseñada la base de datos. Para obtener el mejor modelo ANFIS se hicieron pruebas con FM triangular y gaussiana y salida de función constante lineal. Tanto la función de membresía como el tipo de salida influyen el sistema a entrenar debido a la cantidad de parámetros. De parámetros para el presente diseño se determinó que los mejores resultados obtenidos por el modelo gaussiana constante para el ANFIS 1 y la opción lineal para el ANFIS 2. Permítame concluir que en los tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Muchas gracias.